Hola, ¿cómo están? Good evening, guys. How are you doing today? I hope everything is alright. Pueden decirme que si me pueden escuchar correctamente para que podamos... Para que podamos proceder con la clase de hoy, me dicen en sus comentarios si todo está funcionando correctamente. Por favor, bienvenidos a todos los que están por primera vez. Vamos a estar trabajando con estos temas. Used to, be used to, and get used to. Past simple o simple past. Esos son los temas en los que vamos a estar trabajando. Ya me han preguntado muchos también. Y por ahí, Malena, también es un tema que me pediste. Entonces, con mucho gusto lo trabajamos hoy. ¿Ok? Para que nunca más se les olvide. Bueno, si tienen algún... Perfecto, muchas gracias. Si tienen alguna duda con respecto a este tema, ya saben que estoy leyendo sus comentarios para que podamos aclararlos. Muy bien. Entonces, ¿are you ready? I hope so. Let's just get started, guys. Let's just get started. Vamos a iniciar primeramente con lo siguiente. Use. No hay que irnos con la cinta porque el verbo use tiene varios significados. ¿Ok? El primer significado es un cognado. Es un cognado que significa usar. ¿Ok? Ese es el primer significado. Ese es el primer uso que tiene esta palabra o este verbo used. Usar. ¿Ok? Do you know how to use a computer? Sin embargo, cuando lo utilizamos en pasado y específicamente en pasado, va a cambiar su significado totalmente. ¿Sí? Yo siempre le comento a mis alumnos que el used to es la estructura de los recuerdos, de cuando añoramos algo. ¿Sí? Esa es la estructura de memories. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Vamos a utilizarla normalmente para describir cosas que a nosotros nos hacían felices. Cosas que nos gustaban. ¿Sí? Esa es la estructura, yo digo, de la felicidad, de cosas que añoramos y que ya no hacemos más. ¿Ok? Eso. ¿Qué significa entonces used to en pasado? Bueno, significa solía. ¿Ok? Yo solía. Por ejemplo, yo solía ver Dragon Ball, yo solía ser muy tímido, yo solía jugar a las escondidillas. Este tipo de expresiones vamos a poderlas comunicar con esta estructura. ¿Ok? Todo tenemos que poner a used to. ¿Cuál es la pronunciación? Aquí no te preocupes cómo pronunciar el e de aquí. No se pronuncia porque como acá sí, el otro sonido es de una consonante, es de una t, por eso es que simplemente dice used to. Nada más, ok, acá simplemente use como si fuera en presente, ¿sí? La pronunciación es la misma. I used to. I used to. I used to. Una vez que tienes esta estructura ya agregas, sí, el verbo y el objeto. I used to. I used to watch Dragon Ball. I used to be very shy. I used to play hide and seek. All right. So, como les dije al principio, es una estructura que nos va a servir para poder expresar cosas que nosotros nos gustaba hacer, ¿ok? Y que ya no hacemos más, ¿vale? Eso es lo que va a comunicar esta estructura used to. I used to watch Dragon Ball. I used to be very shy. I used to play hide and seek. Hide and seek significa, bueno, las escondidillas, ¿correcto? Muy bien. Ahora, normalmente esta estructura used to, cuando la utilizamos, va a querer decir, significa lo siguiente. Bueno, tiene una connotación o tiene el siguiente sentido. Por ejemplo, si dices, children used to play marbles. Children used to play marbles. Los niños solían jugar canicas. ¿Ok? People used to write letters. Las personas solían escribir cartas. Gas used to be very shy. La gasolina solía estar muy barata. Entonces, cuando utilizamos used, implica que ya ha cambiado, que eso era en el pasado. Pero en el presente ya las cosas son distintas. Eso es lo que va a implicar la estructura used to. ¿Ok? Que las cosas hoy en día son diferentes. ¿Ok? And you can add more information. ¿Puedes agregar más información? Example. Children used to play marbles. Today, they play electronic games. Children used to play marbles. Today, they play electronic games. People used to write letters. Nowadays, they send messages. People used to write letters. Nowadays, they send messages. Gas used to be very cheap. Today, it's very expensive. Gas used to be very cheap. Today, it's very expensive. Entonces, normalmente, eso es lo que va a implicar esta estructura used to. Un cambio. Eso era en el pasado. Algo que solía ser de cierta forma, pero que ya no lo es. ¿Ok? Entonces, si es positivo lo que estás diciendo con la estructura used to, significa que ya no es en el presente. Igual si dijeras en una estructura negativa, como en este ejemplo. Primero, I never used to do exercise. Nunca solía hacer ejercicio. ¿Qué significa esto? Bueno, que hoy en día ya hago ejercicio. ¿Sale? Cada que utilices el used to, ya sea en forma positiva o en forma negativa, va a tener precisamente esta connotación. ¿Sí? Si lo utilizas en negativo, significa que ahora ya lo haces. Si lo utilizas en positivo, significa que ya no lo haces más. ¿Sale? Entonces, eso es algo que tienen que considerar con esta estructura used to. ¿Sale? Used to. Siguiente. ¿Cómo hacemos para negar utilizando la estructura used to? Bueno, para negar vamos a utilizar, como ya lo vimos en pasado, porque es una estructura que se utiliza exclusivamente para tiempo pasado. No se utiliza en presente. ¿Sí? Se utiliza únicamente para tiempo pasado. Eso es algo que tienen que tener bien presente. Y si van a negar con esa estructura, entonces lo que van a utilizar es el auxiliar didn't. Did not. The confraction didn't. ¿Sí? ¿Sí? Didn't. Sale de esos tres elementos, sujeto, auxiliar, verbo. Entonces, lo primero, si quieres decir esto en inglés, si son negaciones, porque está la palabra no. Lo primero que tienes que hacer es identificar, ya sabes el sujeto. Después del sujeto, el auxiliar, que en este caso es didn't, y después el verbo. Por eso suave, sujeto, auxiliar, verbo. De la siguiente manera. Estos serían los sujetos. David, Martin, and I. El auxiliar en todos los sujetos sería didn't. Y aquí después viene el verbo o los verbos en este caso. Porque recuerden que used to siempre se va a utilizar con otro verbo. Siempre, si esta estructura a fuerza debe ir con otro verbo, ¿sale? Van pegaditos. El segundo verbo es el que cambia, pero siempre va con dos verbos. I'm sorry. David didn't use to eat meat. Martin didn't use to live here. I didn't use to smoke, friends. I'm sorry. Aquí es to have. Sorry. Es que aquí es to have. ¿Sale? Aquí en lugar de smoke, es have. I'm sorry. Ok, aquí es have. La traducción correcta, have. Si quieres decir no solía fumar, puedes decir I didn't use to smoke. Ok, no solía fumar. Perfecto. También, pero la traducción ahí para que sea correcta es have friends. I didn't use to have friends. No solía tener amigos. ¿Vale? Entonces, algo muy importante y un error que cometemos mucho cuando utilizamos esta estructura y cuando estamos iniciando, el nivel básico es el siguiente. Cuando afirmamos y utilizamos el verbo en pasado, porque estamos afirmando. Pero recuerden que cuando negamos, el que nos indica el pasado es el auxiliar, este que está aquí. Por lo tanto, ya no es necesario que el verbo también lo pongamos en pasado. No es necesario que el verbo lo pongamos también en pasado. ¿Saben por qué? Porque simplemente sería como redundar, sería, estaría incorrecto. Es como cuando decimos salte para afuera en español. Con el simple hecho de que digamos salte, ya no necesitas decir lo demás. Igual aquí en inglés pasa absolutamente lo mismo, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque luego queremos poner también en negaciones y preguntas queremos poner el verbo también en pasado. Y no, el auxiliar es el que ya indica el pasado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para negar, ¿sí? Eso es lo que hacemos para negar. Ok. Luz. Sí, es por eso. Ahí está mal, por eso corregí. Small friends. No, el contexto. Es que luego quiero poner varios ejemplos y se me olvida cambiar en español o en inglés. Ya les di la explicación. Este, Luz, Ángela. Perfecto. Muy bien, correcto. Así es, Reynaldo. Reynaldo, bello. El verbo, recuerda que en pasado, en forma negativa y forma interrogativa, no existen verbos regulares y regulares. Todo se pone normal, se pone la forma base, ¿sí? El verbo en infinitivo, como quieras llamarlo, la forma base, ¿sí? Lo que nos indica el pasado es el auxiliar, ¿correcto? Muy bien. Eso es para negar con esa estructura. Para preguntar con esa estructura, pues, vamos a utilizar también el dit, pero recuerden la regla universal que les he compartido. Cuando hacemos preguntas en inglés, el auxiliar lo colocamos antes del sujeto. Si quisiéramos decir estas preguntas en inglés, ¿ok? Lo haríamos de la siguiente manera. Primero, iniciamos con el auxiliar, porque es una estructura del pasado. Después el sujeto. Y después del sujeto iría el verbo, o en este caso los dos verbos juntos. Recuerden que use va con otro verbo, used to. Used to smoke. Did you used to smoke? Did they used to live here? Did he used to read a lot? Did you used to smoke? Did they used to live here? Did he used to read a lot? ¿Ok? Esta es la estructura correcta para que puedas siempre. Recuerda que se van a repetir. No importa qué tiempo estés utilizando. Lo único que va a cambiar es el auxiliar. ¿Sale? Lo demás es igual. Son reglas universales. ¿Sí? All right. So, thank you so much. All right. That is very good. Morelba, thank you so much. God bless you. Thank you so much, Morelba. God bless you. All right. Very, very good. So, let's see. Did you used to smoke? Did they used to live here? Did he used to read a lot? Very good. All right. Continuamos. Las estructuras. Esta es como así una pequeña tarea, ¿sale? Que tienen ustedes que hacer. Esto se llama en inglés cuando estamos practicando una estructura. Se llaman drills. Sí, son drills. ¿Sale? Son, o chums, como quieran ustedes llamarlos. ¿Vale? Son estrategias muy buenas para que ustedes puedan practicar su speaking. ¿Sale? Entonces, normalmente tienes que practicar este drill o este chunk. ¿Cuál es el siguiente? Cuando yo era niño o cuando yo era niña, yo solía, ¿OK? Y trata de completar, perdón, trata de completar este enunciado. De la siguiente manera. Normalmente eso dice, when I was a child, when I was a child, I used to, ¿OK? Trata de practicar. Try to practice this sentence all the time. That's homework. Esa es tarea, chicos. Traten de hacerlo. When I was a child, I used to play marbles. When I was a child, I used to play soccer. When I was a child, I used to walk a lot. ¿Me entienden? Todo lo que se les pueda venir. Esa es práctica de speaking, amigos y amigas. ¿Sí? Eso es práctica de speaking. Son drills, son chums que tienen ustedes que practicar todos los días para que puedan mejorar su gramática y sobre todo su speaking. Nada más así. Y tratan de decir diez cosas así. When I was a child, I used to watch soap operas. ¿Qué solías hacer? Que es, I used to, when I was a child, I used to listen to the Beatles. I don't know. ¿OK? Pueden decir, depende. Todo depende de sus contextos, ¿verdad? Todo va a depender de sus contextos. Pero bueno, practiquen con este drill. When I was a child, I used to. When I was a child, I used to. When I was a child, I used to. La tienen que automatizar, esta estructura. When I was a child. También pueden ustedes utilizar, desde Cali, este cargo en saludos. También pueden ustedes utilizar, when I was, OK, Malena. When I was a girl, I used to play with my friends in the street. OK, very good, Malena. Very good. That's excellent. That's pretty good. OK, good example. When I was a child, I used to play with my brothers. Excellent, Alegna Ramírez. Excellent. Very good. When I was a child, I used to play with my brothers. Very good. So, that's the practice that you need to do every day. All right? Try to do this every day. OK, every day. Intenten hacer esto todos los días. De manera que este drill lo vuelvan automático. Y una vez que vuelvan automático esto. O sea, pueden decir bastantes cosas. When I was a child, I used to eat beans, I used to eat meat, I used to eat pizza, I used to, I don't know. OK? Whatever. All right? Una vez que esta estructura ustedes la vuelvan automática, pueden pasar con esta. Cuando yo era más joven, yo solía. All right? When I was younger, es otro drill. I used to. When I was younger, I used to run faster. When I was younger, I used to swim a lot. When I was younger, I used to play soccer. I used to play front-on. I used to play tennis. Lo que ustedes también quieran. Son dos estructuras como prácticas. Son drills, son chumps que ustedes pueden utilizar, practicar y practicar. Luz, Ángela, de Gerano. God bless you. God bless you. Thank you so much. Luz, Ángela, thank you so much. All right? OK. Very good. Beto. When I was a child, I watched TV. I used to. Acuérdense. Recuerda que siempre va a ir con el used to, siempre. Cuando era niño, cuando era niño, yo solía. I used to watch TV. OK? I used to be shy. I used to be very friendly. I used to be, no sé, todo lo que puedes decir. Miles de enunciados simplemente con esto. Miles de ideas que puedes decir para que practiques to listening. When I was a baby, I used to, to bottle. When I was, when I was younger, I used to read a lot. OK, Claudio. Muy bien. Cuando era más joven, yo solía leer mucho. Perfect. Very good. All right. So, very, very good. When I was a child, I used to pay. OK? It's, it's, perfecto. Muy bien. Vamos ahorita para allá, para esa pregunta que me hace Belkis. Perfecto. Entonces, son de esas cosas. Y acuérdense, estos drills o estos chunks que ahorita les estoy compartiendo con esta estructura, todas las estructuras tienen chunks. OK? Tienen drills que necesitan ustedes utilizar para practicar y desarrollar simultáneamente también su speaking. Todas. Pero bueno, una vez que terminen estos, vayan dándole variación. Varíen esa estructura. De la siguiente manera, pueden cambiar. Cuando él era niño, él solía. When he was a child, he used to. When she was a child, she used to. OK? Puedes cambiar el pronombre. Cámbialo simplemente y ya tendrás nuevos enunciados. Igual acá. Cuando ella era más joven. When she was younger, she used to have long hair, por ejemplo. Cuando ella era más joven, ella solía tener el pronombre. When she was younger, she used to have long hair. When she was younger, she used to be very beautiful. Muy hermosa. Solía ser muy hermosa. O no sé, cualquier cosa ustedes que pueden decir. ¿Vale? Perfecto. Entonces, vean estas varias. OK. Correcto. Tienen que. Algeria pregunta. Ahí es. Vento es correcto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ulises, perfecto. Qué bueno que te esté ayudando. I used to go, my friend. Solía salir con mis amigos. Go, my friend. Sí, solía salir con mis amigos. Perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces, vean. Estos drills que les estoy diciendo, utilícenlos. Tomenles captura y utilícenlos sin ningún problema. Dícenlos cuando estén practicando. Todos los días. Y cada vez que te está como decir algo, vas a aprender vocabulario. Vas a aprender ese nuevo verbo, esa estructura. Por eso es que los tienen que utilizar. Practiquenlos. 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 Tienen la semana para poder practicar esas estructuras. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Continuamos. Esta práctica. A ver, vamos. Recuerden que siempre en las clases en vivo tenemos práctica para que pueda ayudar a la escritora alimentación y decir si lo están haciendo bien, si entendieron bien el tema o no, ¿sale? Siempre esto lo tenemos. Entonces, aquí está esto para que practiquemos. Me van a decir, ¿cómo dirían esto en inglés? ¿Cómo dirían esto? ¿Cómo dirían esto en inglés? ¿Cómo dirían esto en inglés? ¿Cómo dirían esto? ¿Ten sentencias? ¿Ok? Leo sus comentarios, leo sus respuestas. ¿Cómo diría esto en inglés? Sí. el nombre de las prácticas me preguntas a son drills se llaman como drills llaman chunks los chunks son este tipo de estructuras que te ayudan a hablar en inglés a desarrollar lo estás haciendo correctamente recuerda normalmente lo siguiente amiga cuando nosotros hablamos en inglés los adjetivos es a la inversa nosotros el antiguo lo ponemos después del sustantivo entonces decir I used to have very long hair va antes el adjetivo lo colocamos antes used to have long hair solía tener el pelo largo long hair si está bien recuerda eso acuérdense que se ha enseñado algunas estrategias para que podamos aprender a pensar como ellos eso es una de ellas lo demás está muy bien lo existe muy bien ok perfecto muy bien ok muy bien Susana ahí tu job es el sustantivo el verbo para decir trabajar porque job es trabajo para decir trabajar se dice work work vale pero está muy bien tu estructura ok muy bien la primera quedaría de la siguiente manera ahorita les voy a dar la recomendación I used to have long hair I used to have long hair esa es la respuesta correcta recuerden que el adjetivo normalmente en inglés lo colocamos antes del sustantivo el sustantivo es pelo o sí o cabello y el adjetivo es largo ¿sale? recuerden que ellos nosotros decimos casa blanca ellos lo dicen al revés white house sí así es como ellos piensan y simplemente pensar como ellos aprender a pensar como piensan ellos ¿sale? porque si decimos ellos hablan el inglés o hablan al revés también no tienen lo mismo que nosotros hablamos entonces el chiste es que aprendamos a pensar como lo hacen ellos ¿vale? alright number two number one is I used to have long hair used to have long hair very so number two I want to read your answers I want to read your answers alright number two yo alright recuerda que como es una afirmación el libro se pone en pasado ¿ok? tu estructura es correcta pero el libro se pone en pasado se pronuncia igual presente y pasado pero hay que escribirle en pasado ¿sí? después está muy bien ok vamos a ver alright Joe ok si es si es correcto eso es correcto el silviedo es correcto beto Efraín that's right that's right Joe used to work in a bank that's correct Ana Priscilia that's correct Joe used to work in a bank majito alright nada más sería recuerda que es used con otro verbo ahí estás estás colocando dos hay que quitarle have nada más used to play ¿sí? vamos a ver number two the correct answer is this the correct answer Joe used to work in a bank Joe used to work in a bank Joe used to work in a bank alright number three Jason there's a negative sentence recuerden que es un es un enunciado negativo si es un enunciado negativo acuérdense que utilizamos el didn't alright so Jason didn't use ok Carmen Carmen este es correcta tu estructura pero recuerda que ya cuando cuando utilizamos el did el verbo use tiene que ir sin leve o sea se tienen que poner en presente porque el did nos indica el pasado es lo que les dije al principio ¿sale? eso es lo que me gusta corregirles para que sepan el por qué de eso que les digo ¿vale? entonces number three the correct answer is he or Jason ok you can use he or Jason ok Jason didn't use to go to the movies Jason or he didn't use to go to the movies ok ok aquí este les comento aquí el verbo este como es una negación el verbo se pone el verbo use que es con el que estamos trabajando su estructura se pone en presente ¿por qué? porque ya que el did que es el auxiliar el didn't nos indica que el verbo está en pasado entonces solamente necesitamos colocar el did y nada más el verbo ya no tiene por qué estar en pasado el siguiente verbo ¿vale? correcto ok si tiene alguna pregunta con esta retroalimentación si tiene alguna pregunta con respecto a mi retroalimentación háganmela saber para que no se queden sin ninguna duda perfecto continuamos si María Paula siempre se quedan en el canal ahí he didn't used to go to the movies number four Helen that's an affirmative sentence ok number four is an affirmative sentence that means you don't have to use the auxiliary verb did ok so Helen used to have sorry 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 ah que con razón con razón este me habías puesto have no es cierto lo siento no sé a quién le dije y si tenías razón a ver a quién me retracto si es que aquí la traducción muy bien acá tenía yo que traducir Helen solía tener un piano entonces es así Helen used to have a piano ok to have aquí sí va el have porque aquí le puse play que quiere decir Helen solía tocar el piano ¿sale? solía tocar el piano ¿vale? entonces aquí es to have aquí el ver nada más cambia ok have no sé quién la había puesto y le estaba diciendo que es este le estaba corrigiendo pero sí aquí estoy viendo que yo puse tener en lugar de tocar pero bueno ahí están ambos gramaticalmente están correctos nada más que significan cosas distintas número 5 all right número 5 it's an affirmative sentence affirmative sentence número 5 so the correct answer is my dad used to play tennis my dad used to play tennis my dad used to play tennis oh my god play I'm sorry ustedes disculpen estaba haciendo la clase esta la estuve haciendo hoy y luego estos errores cuando la hago no los no los detecto ya cuando estoy con ustedes los detecto pero bueno es un error este que podemos detectar it's like my dad used to play tennis all right number 6 a él no le a él no le solía gustar la cebolla ok number 6 it's a negative sentence all right it's a negative sentence that means you have to use the auxiliary verb did all right the correct answer he didn't use to like onions he didn't use to like onions all right good very good lupita that's correct your answer is correct elena teacher no es tercera persona cual este cual este malena tú dime de cual en este caso no existen las terceras personas porque estamos bueno si existen obvio pero a lo que yo voy es de que no se le aumenta ese ni nada porque es pasado en pasado recuerda que las terceras personas o sea no existen en pasado no tomas en consideración la regla de terceras personas solamente en presente si malena ok correcto correcto césar en este caso tienes que poner he didn't use he didn't use para que diga a él no solía gustar la cebolla sale tiene que ser recuerda que estamos viendo la estructura used to el used siempre va a ir en todos los anuncios que estamos viendo va no debemos omitirlo used to con otro verbo es el used con otro verbo vale correcto en el has ahorita vamos no 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 acá no porque es to have to have acá es to have no hay ningún problema con el infinitivo va correcto to have ok ya este carmen carmen lo que me pregunta si aunque hay así lo decimos en español pero en inglés utilizamos el plural cuando nos referimos a todo sale en inglés si está bien este no lo puedo poner en singular si cuando te refieres a todo o sea si dices no me gusta la cebolla en realidad te refieres a todas las cebollas ok por eso se pone de esa manera ok bueno perfecto muy bien continuamos so number six and number seven number seven as you can say it's another it's a negative sentence alright it's a negative sentence you have to use did alright example anna didn't use to play sports anna didn't use to play sports number eight it's a question so remember it's a question es una pregunta entonces vamos a iniciar con el did did you used to play the guitar did you used to play the guitar did you used to play the guitar solías tocar la guitarra it's a question cuando es una pregunta otra vez lo mismo iniciamos la regla general es que el auxiliar lo que se coloca antes del sujeto y el verbo se pone otra vez en presente no hay necesidad de ponerlo en pasado porque ya está el did number nine what games did you used to play again it's a question right what games did you used to play and last but not least ok last but not least my brother used to run very fast my brother used to run very fast ok esas son las respuestas correctas de esta estructura miren entonces como podemos decir miles y miles de cosas únicamente con esta estructura por eso es importante entenderla y sobre todo este poner en práctica para desarrollar su speaker ya les les di algunos ejercicios alguna práctica que ustedes pueden realizar durante la semana perfecto recuerden que dudas las aclaramos aquí todo lo que tengan si no hay ninguna duda continuamos con la siguiente estructura ok a ver ok lucía vega es recuerda que el como es una pregunta el use ya no lo tienes que poner en pasado se pone en presente porque ya tienes el el did que indica el pasado y se pone así what games ¿sale? games va a punto con la palabra interrogativa alright thank you Elena ok pueden ir las dos este Miriam del Carmen cuando hablamos de lugares públicos como eso pueden ir las dos las dos preposiciones son correctas las dos Belkis eso es correcto muy bien alegna este lo mismo es la misma respuesta que te puedo dar muy bien si también si Neema Pilar claro que sí también se puede decir de esa manera sin ningún problema muy bien continuamos entonces con la segunda estructura esta que también causa mucho conflicto cuando estamos aprendiendo y es que es be used to be used to bien vean cómo cambia el significado empezamos con el use que significa usar y ya después significaba soler o solía en pasado ahora significa acostumbrado a literalmente dice aquí estar acostumbrado a ok que es lo que cambió su significado el verbo to be cuando el used esté junto con el verbo to be eso significa que toda la estructura esa va a tener la traducción estar acostumbrado a y esa estructura la puedes utilizar con un sustantivo de la siguiente manera i am used to por supuesto también que el verbo to be con esa estructura se tiene que conjugar recuerden que es uno de los es el el único verbo que se que tiene conjugaciones distintas les he dicho espero que se acuerden de esa mnemotecnia el nombre amaris tiene las tres conjugaciones del verbo to be en presente am are is amaris ¿sale? entonces depende del sujeto pero bueno aquí i am used to yo estoy acostumbrado a esa es la estructura i am used to estoy acostumbrado a puedes utilizar esta estructura con un sustantivo o con un verbo pero ojo aquí viene el detalle si lo utilizas con un sustantivo no hay ningún problema como en el primero i am used to the noise estoy acostumbrado al ruido i am used to the noise estoy utilizando aquí un sustantivo no hay ningún problema pero aquí viene el pero cuando utilizo esa estructura con un verbo el verbo si se pueden dar cuenta hay que ponerlo con ing siempre o bueno con esta estructura el verbo se va a poner con ing ¿sale? eso es algo que tenemos que se deben ustedes de aprender así memorizar i am used to getting up early i am used to getting up early getting up early i am used to getting up early i am used to getting up early estoy acostumbrado a levantarme temprano eso es lo que dice acá ¿vale? entonces solamente eso tienen que poner mucha atención cuando utilicen el i am used to a fuerza si después vas a utilizar un verbo ese verbo tiene que ir con ing y se traduce como infinitivo vean estoy acostumbrado a levantarme no dice estoy acostumbrado a levantándome temprano no, no para nada de eso ¿ok? para nada getting up se traduce como infinitivo ¿vale? entonces eso es lo único que recuerden que hay como tres estructuras que llevan si se utiliza un verbo ese verbo va con ing i am looking forward to es otra y esta ahorita vamos a ver la tercera sale muy bien el si es correcto lo que estoy acostumbrado a ver televisión en la noche muy bien nada más tu estructura es correcta lo único que tienes que hacer es que después del tú como va un verbo después de este tú que aparece aquí en la estructura el verbo que sigue tienes que ponerlo en ing lo tienes que poner con ing en otras palabras para que esté correcto dirías i am used to watching i am used to watching tv at night el verbo tiene que ir con ing ok perfecto muy bien entonces creo que si están entendiendo entonces este punto nada más es lo único que hay que comprender dos cositas que significa el used to cuando está con el verbo to be estar acostumbrado a número uno número dos si después de la estructura vas a utilizar un verbo ese verbo tiene que ir con ing así de simple y como lo vas a traducir normal infinitivo no lo traduzcas como gerundio tú tradúcelo como infinitivo sin ningún problema nada más es una regla gramatical que tienes que seguir y con eso habrás dominado también esta estructura ok vean como les dije esta estructura se conjuga con los distintos pronombres ejemplo yo estoy acostumbrado a alan está acostumbrado a ellos están acostumbrados a si se pueden dar cuenta este tú se traduce como a estar acostumbrado a es una preposición y ya en otras clases les he compartido esa regla general después de preposición si utilizas un verbo ese verbo tiene que ir con ing y lo traduces como infinitivo ejemplo cuando les les ponía ejemplos a ver gracias por venir dices thank you for el for es una preposición entonces el siguiente verbo es venir lo tengo en inglés lo tengo que decir con ing thank you for coming thank you for coming gracias por estar aquí en mi clase thank you for being here gracias por estar aquí thank you for being here es una regla que les dije después de una preposición si vas a utilizar un verbo en inglés ese verbo tiene que ir con ing y lo mismo sucede con esta estructura ¿vale? el tú aquí es como una preposición entonces vean si completamos esto quedaría así estoy acostumbrado a hablar en público vean como estoy traduciendo estoy acostumbrado a hablar aquí este lo estoy traduciendo como todos estos los voy a traducir como infinitivo no como gerundio porque luego yo cuando veía esta estructura decía yo bueno yo sé que los verbos con ing terminan en andoyendo entonces yo traducía yo estoy acostumbrado a hablando en público decía yo no ahí debe de ser speak y no tiene uno que aprender a como lo dicen ellos no como uno piensa que debe ser ¿vale? entonces nada más recuerdan eso después de una preposición si hay un verbo tiene que ir con ing y lo traduces al español como infinitivo estoy acostumbrado a hablar en público I am used to speak I am used to speak in public next Alan is used to working hard next they are used to traveling a lot escuchen como traduzco Alan está acostumbrado a trabajar duro infinitivo ellos están acostumbrados a viajar mucho otra vez infinitivo ¿vale? simplemente estoy respetando que en inglés se pone el verbo con ing pero yo lo traduzco o yo lo entiendo en español como infinitivo perfecto perfecto muy bien continuamos saludos al final exactamente Linda estoy acostumbrado a comer pescado perfecto I am used to eating fish perfecto muy bien Red Kiss I am used to study in English everyday excellent very good good examples muy pero muy bien ¿sale? excelente que bueno si quieren escribir algo a lo que estén acostumbrados escríbanmelo y yo les digo si está correcto bien esto es para una afirmación ¿ok? de esta manera afirmamos pero ¿qué pasa cuando queremos negar o preguntar? pues seguimos las mismas reglas universales vamos a negar aumentando el NOT por ejemplo todas estas son afirmaciones si yo quiero negar todo esto si yo quiero decir en lugar de decir estoy acostumbrado a hablar en público digo no estoy acostumbrado a hablar en público me pongo muy nervioso ¿sí? Alan no está acostumbrado a trabajar entonces esas serían negaciones ¿cómo hacemos? bueno aumentamos el NOT y luego vean estas serían negaciones vamos a aumentar el NOT donde está el verbo to be después del verbo to be o lo contraemos con el verbo to be que quedaría Alan isn't used to they aren't used to I am not used to y ya lo demás es el mismo complemento pero sigue siendo lo mismo lo único que agregué para negar con esta estructura es el NOT I am not used to speaking in public I am not used to speaking in public Alan isn't used to working hard Alan isn't used to working hard they aren't used to traveling a lot they aren't used to traveling a lot negaciones negaciones all right Elena that's good okay that's good I don't drink coffee in my case because I can't sleep at night it's okay all right pregunta si hiciéramos una pregunta otra vez la regla universal el auxiliar en este caso el verbo to be se coloca antes del sujeto si quisiéramos hacer una pregunta así estás acostumbrado a comer este tipo de comida ella está acostumbrada a manejar a la derecha ella está acostumbrada a manejar a la derecha entonces serían preguntas que haríamos simplemente el verbo to be lo ponemos antes del sujeto are you used to eating this kind of food are you used to eating this kind of food is is she used to driving on the right to the right on the right muy bien sales entonces estas serían la forma este ok claudio i am used to riding my back my bike i am used to riding my back perfecto estoy acostumbrado a apuntar mi bicicleta perfecto muy bien excelente super super no estoy acostumbrado a dormir temprano también es correcto i am not used to sleeping early very good eugenia good are you used to drinking tea yes i am i am used to drinking tea yes i drink tea to to go to bed before i go to bed ok i'm used to getting up at seven at six o'clock in the morning very good muy bien excelente excelente muy bien estoy leyendo muy muy buen trabajo están haciendo very good job ahora continuamos con la tercera estructura get used to ok get used to va a tener la diferencia nada más un poquito va a ser la siguiente la primera la anterior decía estar acostumbrado a porque está el verbo to be get used to todo este se convierte en un verbo toda esta expresión de tres palabras en inglés en español se traduce toda puntita si aprendanse la puntita se traduce como acostumbrarse se traduce como un solo verbo acostumbrarse si es muy diferente estar acostumbrado a acostumbrarse si simplemente ok es correct fernanda amused to read in everyday correct muy bien entonces esto se utiliza para decir eso acostumbrarse vamos a ver estos ejemplos ¿sale? para que quede clarito este tema it takes years to get used to living in japan it takes years to get used to living in japan dice toma años acostumbrarse a vivir en japan next i will get used to driving to the right i will get used to driving to the right i will get used to driving to the right i got used to eating this food vean como se convierte en un verbo todo este get used to se convierte en un verbo y ese verbo lo puedes utilizar ya en presente en pasado en futuro aquí está utilizado en presente estoy acostumbrado lleva tiempo acostumbrarse aquí estaría en presente o en infinitivo acá me acostumbraré está con el will me acostumbraré me acostumbré a comer esta comida si esas serían las traducciones de hecho vale entonces get used to significa acostumbrarse las tres palabras aunque sean tres palabras en inglés pero en español solamente significa una que es acostumbrarse a si acostumbrarse a y otra vez es la misma regla que la anterior sale la mismita regla que la anterior si vas a utilizar un verbo después de get used to como el tú es una preposición que dice acostumbrarse a entonces el verbo tiene que ir con ing así como está marcado aquí vean el que subrayo el verbo con ing acá verbo con ing acá verbo con ing alright you have to use the verb with ing okay ing ing remember that okay if you're gonna use the structure get used to or be used to you have to use the second verb with ing ing alright right si vas a utilizar estas dos estructuras be used to get used to y vas a utilizar otro segundo verbo ese verbo tiene que ir en terminación ing ¿sale? solamente con el primero la primera que vimos la primera estructura el verbo va sin ing va en infinitivo normal I used to have este si va solamente con estas dos va el verbo de esta manera ok Vilma es correcta tu estructura nada más hay que poner to hearing el verbo si estás utilizando el to este tendrías que poner esto perfecto Isa caballero I got ears still living in USA me acostumbré a vivir en Estados Unidos muy bien excelente es correcto está siguiendo get used to I got it en este caso en pasado perfecto me acostumbré a escuchar esta canción que quisiste decir está bien lo que es decir en pasado si lo que es decir en pasado sería I got used to listening to the song eso sería lo correcto cuando escuchamos algo en lugar de utilizar el hear utilizamos el listen to perfecto I will get used to live in the country me acostumbraré vivir en la ciudad correcto es correcto bien si o así como lo estás poniendo el verbo también este sin problema excelente amigos pues bueno es muy bueno lo que me acaban sus respuestas eso significa que entendieron la clase si eso significa que la clase quedó entendida si tiene alguna pregunta alguna otra pregunta háganmela saber porque pues eso sería todo lo que vamos a compartir el día de hoy pero si tiene alguna otra pregunta ya saben que aquí estoy el primer ejemplo lleva to antes del get a ver si aquí si lleva el to si lo lleva it takes years to claro que si julio i am used to play in sports estoy acostumbrado a jugar deportes es correcto ok el si si es correcto este vilma nancy muchas gracias por tu motivación muchísimas gracias perfecto bueno amigos entonces pues no me gusta quitarles mucho de su de su i will get used to living without work me acostumbré a vivir sin trabajar ok es correcto están haciendo muy bien eso ok sale used muy bien perfecto yanira de eso se trata quien no vive para servir no sirve para vivir ok el tu debe ir antes del to get si este a mi majito me pregunta si si de acuerdo mira como estoy poniendo como estoy poniendo aquí aquí el verbo acostumbrarse va en infinitivo recuerda que si tiene la r aquí es de acostumbrar ok esta r que estoy aquí rayando significa que tengo que ponerlo en infinitivo con el tu sale aquí el tu el primer tu este que voy a señalar aquí con una flechita significa es tu que da la función al verbo de infinitivo y este tu que en la segunda flechita este es tu de preposición sale acá significa acostumbrarse a si acostumbrarse a sale está bien muy bien a ver doctoris pregunta este profe por qué él en las dos últimas oraciones es me y no yo ah ok lo podemos hacer si no hay ningún problema puedes poner yo me acostumbrar si es nada más que recuerda que en español nosotros utilizamos la sintaxis de manera distinta algunos hablan me acostumbrar me acostumbré a comer esta comida otros dicen yo me acostumbré a comer esta comida unos ponen el sujeto otros lo omiten sale en español es correcto pero en inglés siempre se tiene que seguir la regla y yo les dije el pensamiento así como ellos piensan que es sujeto verbo objeto perfecto bueno eso sería todo creo que ya se les acaban sus preguntas y bueno pues entonces eso sería todo por la clase de hoy amigos y amigas que tengan un excelente noche that's it for today's class good night good night alright see you next week love you guys guys